Y seguimos con visitas aquí en el diario 35 en Sonda TV a esta hora de la mañana. Tenemos muchas visitas, hay mucha actividad, así que estamos muy concurridos. Tenemos a dos amigos aquí en el piso, hoy está Matías Abayay, está Eduardo Riveros. Ellos han ganado el pre-selectivo para el festival, el pre-laborde, que se hace todos los años. Pre-varadero. Pre-varadero, perdón, pre-varadero, me equivoqué. Son importantes los dos, ¿no? Y van a ir a representar a la provincia precisamente ya, en poquitos días, ¿no? Sí, buenas tardes, ¿cómo anda Mar? Bueno, primero que nada agradecer por el espacio. Ahora en enero se hizo el selectivo para ir a representar a la provincia de San Juan. Por primera vez va a una delegación oficial al Festival Nacional Pre-varadero, en el cual formamos una delegación. Nosotros somos apenas dos integrantes de la delegación, en la cual él ganó en esta de canto. Está en solista vocal y tema inédito. Tema inédito y bueno, yo en solista de Malambo. Gracias a Dios tenemos, nos quedan pocos días. Ahora el 3 al 6 de febrero tenemos que estar participando ya en la provincia de Buenos Aires, bueno, representando a la provincia de San Juan. Bueno, qué lindo, ¿no? Tener la posibilidad de ser los primeros. ¿Una delegación de cuántos, Eduardo? Y son más o menos aproximadamente 16 personas las que vamos en total con todos los rubros, en lo que es pareja tradicional, pareja utilizada, Malambo, Bandú de Canto, yo con solista vocal, tema inédito y bueno, y otros rubros más que también están en competencia que son los que van. Justamente van todos por primera vez, porque al ser la primera vez que se hace el pre-selectivo acá, así que vamos todos por primera vez, así que somos pioneros en ese sentido. Qué lindo, ¿no? Bueno, has participado vos, Matías, en muchos eventos, ¿no? Pero en este caso también es tu primera vez en ese festival. Para mí tiene un gusto muy particular porque yo hacía 6 años que no competía y hacía 10 años que no zapateaba. La última vez que zapateé, zapateé en Precosquín 2012 y bueno, estamos en el 2022. Y bueno, vamos volviendo de a poco, Alfredo. ¿Y? ¿Costó o no? Sí, la verdad que no me está costando, no me está costando. No es que costó todavía. No me está costando, sí. Gracias a Dios la decisión se tomó ahora en los últimos días de diciembre de volver y bueno, gracias a Dios tuvimos selectivos, resultamos ganadores y bueno, eso fue como un golpe anímico porque aparte de un festival nacional, no es un competitivo más, sino que un festival nacional y más representando a nuestra provincia. Claro, bueno, y en ese sentido Matías se dio esta posibilidad y tuvieron que organizar algo como para juntar los fondos, como para poder viajar y todo eso porque bueno, no es solamente decir clasifiqué y tengo que ir, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Sí, todos los festivales nacionales como lo que es Prelaborde, como decía usted o Precoskin ya tienen todo un feature armado en gobierno y demás para recaudar todo lo que son expedientes y hacer circular para que los bailarines y cantantes puedan ir a competir. Este como es la primera delegación, vamos un poco de atrás. Improvisados. Claro, vamos improvisados, entonces bueno, déjame agradecerle a la ministra de Cultura, de Turismo y Cultura, a Claudia Griezmann, a la secretaria de Cultura, a todo el personal porque ellos nos han estado haciendo, nos han escuchado, primero que se enteraron que nosotros éramos ganadores de un festival que no conocían y bueno, nos han escuchado y nos están brindando su apoyo, también hemos pedido apoyo a diferentes municipios y bueno, vamos en esta cayera contra el reloj de tratar de llegar toda la delegación completa a Buenos Aires, bien, buscando recursos. Bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que fue, esto dónde fue y cuándo fue, para tratar de acercar un poco de fondos, digo, para agregar un poco a lo que va a ser el apoyo seguramente oficial que hay, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Eso fue en Nativo, Nativo hace, nada, cuatro o cinco días atrás, aproximadamente, aquí en Libertador Ignacio La Rosa, que fue una instalación que también agradecemos a Sergio ahí, que es el dueño, uno de los encargados, el cual nos brindó el espacio porque justamente también nos conseguíamos un espacio que realmente nos prestaran porque todos nos alquilaban, teníamos que armar todo un evento y hoy en día organizar un evento no es nada fácil, entonces, gracias a ellos, a esa comisión que nos brindó el espacio para poder recaudar fondos ahí, así que, y también agradeciendo a la gente que fue muchísima, porque no creíamos que se iba, no llenamos, pero estuvimos con unas tres cuartas partes del lugar lleno, o sea, nos fue bastante bien, gracias a Dios, así que bueno, se recaudó algo de fondos como para poder solventar los que son, si no es pasaje o hotel, o sea, la alimentación, o sea, tiene lo mismo, muchos gastos para allá, así que... Es complicado, ¿no? Digo esto porque ustedes, si bien es cierto de que se presentan distintos rubros, además vos acompañás a Matías en el tema del malambo, por eso hicieron esto en forma conjunta. Exacto, así es, sí, 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 sí. Bueno, y ahí se demuestra la solidaridad que existe dentro de los que están en el ambiente, ¿no? Los músicos, los bailarines. Así es, sí, 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 justamente eso fue también, como le digo, que nos quedamos sorprendidos porque apenas levantamos el tubo y llamamos a varios colegas, sin dudarlo, y quiero pedirles porque, sin embargo, sabemos que el solo hecho de moverse ya está generando gastos, que vengan y nos colaboren, ya es muchísimo, entonces, la verdad que sí, sí, muy agradecido. Sí, sin olvidarnos que es el último mes, o sea, es la última semana del mes más largo del año, o sea... Sí, 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 claro. Inclusive tuvimos innumerables mensajes de aliento de colegas y también de personas que por ahí uno las contempla como conocidos, pero ese mensaje de apoyo por ahí sirve mucho a la hora de decir, bueno, ya está, no se puede viajar, no viajamos, y decir, bueno, le pongamos para adelante que se puede, nos queda nada, nos queda nada, sinceramente. Eduardo, en tu caso, ¿es la primera vez que vas a un evento de estas características o ya has tenido...? A competir, en realidad, con respecto al rubro con el que gané, sí, es la primera vez. También, en realidad, yo soy bailarín, vengo también del tema del baile, por eso es que nos conocemos hace muchos años, Matías. Compitiendo con el tema del baile, malambo, danza, sí, compito desde que tengo 6 años, desde muy chico. Pero con respecto ahora a la música, al ganto, es muy poquito que vengo compitiendo, en realidad, y bueno, sé que vengo realmente saliendo del escenario. Ahora estamos justamente con María de las Mercedes Orga, que es una doctora, la cual estamos acompañando, hemos formado un grupo, así que, bueno, momentáneamente estoy con ella. La idea era en un momento presentarnos con ella, pero si pasamos a la final, en este tiempo ella ya ahora está justamente de vacaciones, que se yo, tenía esos compromisos, entonces no iba a poder participar. Así que me dice, se bajó ella el proyecto, y bueno, me termino presentando yo solo, y lo mismo pasamos, así que, bueno. ¿Fue inesperado, en tu caso, una larga inactividad? Nosotros, básicamente, veníamos, hemos tenido en lo que es en noviembre, los selectivos de pre-Coskin y pre-Laborde, y habíamos visto un nivel, un muy buen nivel, pero que no nos quedaba muy a trasmanos, inclusive vinieron personas de la provincia de Mendoza a competir, y bueno. Entonces, no era una locura, no era una locura ganar, pero bueno, el que no llega no gana, es el dicho. Sí, claro, claro. Así que... ¿Y qué significa estar en un evento como este? Porque eso es nacional, es de mucha trascendencia esto. Sí, sí, sí. Tiene varios aspectos, primero y principal, un enriquecimiento muy grande como artista, ¿bien? Porque te encontrás con una diversidad cultural, que acá no lo podés ver. Después, las emociones son diferentes, son muy distintas. Otro público, otra dimensión de escenario, otro ritmo de competencia, ¿bien? Y que en realidad estás a prueba desde el día que llegaste hasta que te vas. O sea, nosotros, como dije en otro en el diario, no vamos de vacaciones, vamos a competir. Entonces, es una semana que prácticamente nos vamos a focalizar y tratar de dar lo mejor, ¿bien? Claro. Sin liberadura. Totalmente. Bueno, Eduardo, usted ha venido con la guitarra. Así es. Está la gente, están los televidentes esperando que cante. Contame un poquito esta canción inédita. ¿Es una canción? Sí, es una, en realidad es una canción con ritmo de Chacarera, que le compuse a mi abuelo hace muchos años atrás. Tengo otros temas, pero bueno, todavía no los saco a luz, digamos. Este es el que vengo hace muy poquito, sacándolo a luz. Y me dio por presentar ese tema justamente para el preselectivo. Y bueno, gracias a Dios tuve la aceptación del jurado. Así que es eso, en realidad es el tema que fue, digamos, compuesto para mi abuelo. O sea que estás incursionando en, bastante es importante, bailarín. Ahora, solista, cantor y además también compositor. Lo que es compositor, así es. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Qué lindo. Bueno, ¿qué nos vas a cantar? Voy a hacer el tema inédito a la Chacarera que se la compuse para mi abuelo. Bueno, ¿cómo se llama la Chacarera? Recorrando mi tata siempre. Bueno, lo vemos, lo escuchamos, disfrutamos de Eduardo Oliveros y esta música. En un rincón de mi alma llevo el recuerdo más bello, el sentir de tus caricias, el amor de tu voz en vuelo. Si estás siendo tu presencia en noches de serenata, cuando escucho melodías, naciendo acordes en mi guitarra. Naira, 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 Naira. Si has eterna la espera para poder volverte a ver. Te busco la tarta, creo verte al amanecer. Y te canto esta melodía que nace dentro de mi alma. Con lágrimas en mis ojos, te recuerdo, querido tata. Dejaste surcos en mi alma derramando una herida, oscureciendo el cielo de mi alma aquella tarde de tu partida. Aquella tarde de tu partida, pasó en mi alma un peñar. Mi corazón quebró dejándome esta soledad. Naira, 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 Naira. Usando acordes en mi guitarra, se hace más grande la pena. A mí te canto esta melodía que nace dentro de mi alma. Con lágrimas en mis ojos, te recuerdo, querido tata. Ahí estamos. Muy bien, qué bueno, qué bonito, qué lindo. Bueno chicos, lo que quieran agregar. Simplemente palabra de agradecimiento a cada una de las personas que han aportado con un mensaje, con un aliento, en cuanto a lo económico. Vuelvo a repetir, desde Cultura, que se han hecho cargo de una situación que por ahí para nosotros, si no, se nos es imposible viajar. Acá a la NEFA, a María de las Mercedes Orgas, que son dos personas que también han hecho mucho por nosotros. Y bueno, no podemos nombrar a todos porque si no... Sí, seguro. Sería. Por ahí te olvidás de algo, ¿no? Olvidamos de él. Sí, sí. Así que bueno, qué bonita la cancha. ¿Te llevó mucho tiempo componer? ¿Qué llevó más? En realidad cuando lo que es la inspiración, no sé, al menos a mí, cada uno, son cosas personales, pero no, en realidad fue de un día para otro, o sea, fue en una noche, nada más. O sea, justamente sí, sí, sí. Que compuse la melodía y en realidad se me viene... Al ser uno de los primeros temas, lo primero que compuse fue la letra, después traté de plasmarlo a una melodía que me inventé también, obviamente, cosa que ahora después se me hace más fácil justamente primero inventarme la melodía y en base a eso voy inventando la letra, así que cambié el orden, pero bueno. Sí, los otros temas son de para mí, tengo dos temas para mis hijos y bueno, y otro tema también que es muy nuevo, así que son cuatro temas. Eso lo vamos a presentar acá en vivo, primicia para todo el mundo. Bueno, ya te comprobé esto, lo vamos a presentar acá la próxima vez cuando lo tengas ya listo y cuando vuelvan para contarnos cómo les ha ido después allá en el viaje, ¿eh? Así que lo vamos a comprobar, ¿eh? Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias por el espacio. Éxito, ¿eh? Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí están Eduardo Oliveros y Matías Zavallay, nuestros, son algunos representantes, son muchos más.